María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, moderó la mesa de reflexión La Mujer al Frente de los Medios de Comunicación, organizada por la Fundación Miguel Alemán. Durante su participación, Luna Parra habló sobre los avances que ha tenido la lucha de las mujeres para ser reconocidas en el ámbito profesional. La Mujer resulta muy atemorizante que la voz y el pensamiento de los otros contamine al resto de la sociedad, contamine entre comillas, porque ponen en riesgo sus privilegios. Por eso no es casual que todavía se cuenten con los dedos de una mano, no de dos, las mujeres que han estado o están al frente de algún medio de comunicación. Socorro Díaz Palacios, directora del periódico El Día entre 1981 y 1993, y Enriqueta Cabrera Cuarón, titular de Canal 11, compartieron su trayectoria y sus experiencias en cargos de poder dentro de los medios de comunicación. En mi contra operaron dos factores clarísimos, ser mujer y ser mujer. Las ponentes concordaron en la necesidad de generar condiciones equitativas para que las mujeres se desarrollen en plenitud en el ejercicio profesional, ya que, si bien existe una mayor población femenina trabajando en los medios, los puestos de poder siguen siendo casi exclusivamente de hombres. Creo que también a las mujeres no se nos da llegar de casualidad a hacer determinada cosa, que todo tiene que darse a través del trabajo, a través de, ahora sí que estamos mucho, muy definidas por la menutocracia.